Con el triunfo de León ante la América y la consecución del sexto título de la fiera, el Boulevard Adolfo López Mateos, la Calzada y la Calle Madero se convirtieron por momentos en un caos. Según información preliminar, al menos cuatro aficionados a la América fueron heridos con arma blanca mientras caminaban por la Calle Madero, casi esquina con libertad, en plena zona centro. Otras personas, sobre todo jóvenes, agredieron a automovilistas que pasaban por el Boulevard López Mateos. Incluso dañaron una patrulla en frente del estadio en la calle Otomís. La impotencia de las personas en los interiores de los automóviles era evidente, mientras que los pseudo aficionados golpeaban los carros sin que la autoridad se hiciera presente. Luego del zafarrancho mencionado, los festejos y la llegada de centenares y centenares de aficionados siguió de manera tranquila hasta que otros pseudo aficionados comenzaron a rayar una patrulla con la leyenda León Campeón para luego subirse en ella y brincar. La unidad abandonó la zona para evitar vandalismo. Los minutos continuaron su curso en aparente tranquilidad hasta que otro grupo de jóvenes iniciaron una reña campal en plena calle justo enfrente del estadio. Las botellas de vidrio volaron para reventarse en los suelos, mientras que los rijosos se perseguían entre los carros. Fuera de eso, la pelea no pasó a mayores. Sin embargo, una vez más la autoridad brilló por su ausencia. En las inmediaciones del estadio, otros aficionados forzaron una de las rejas del estacionamiento con la intención de asegurar un lugar en el interior del Nou Camp. Los robos no faltaron, luego de que un camión de pasajeros de la empresa futura llegó al lugar y la turba de personas le bloqueó el paso, mientras que otros abrieron los portequipajes, no faltando el delincuente que se llevó alguna maleta. Mientras que en la calzada, la celebración también se salió de control, luego de que un aficionado se subió a uno de los pilares ubicado frente al arco, sujetándose de una de las estatuas de bronce, la cual se dio y le cayó encima rompiéndole una de sus piernas. Por su parte, la alcaldesa de León, Bárbara Botello, dijo que el secretario de Seguridad, el general Miguel Pizarro, le informó sobre un saldo blanco. Acabo de hablar ahorita con el general, di una vuelta por todo el estadio y me dice que hay saldo blanco. Hay algunas personas que han cometido excesos con el alcohol, sin embargo, podríamos decir que en general estuvo muy controlada la ciudad y sigue siendo controlada. Javier Lara, Zona Franca.